Chicos, hoy he venido aquí al mundo de los Rainbow Friends para hacer una pequeña investigación ¿Por qué? Porque creo sinceramente que los Rainbow Friends son personajes mucho más complejos de lo que pensamos Y estoy 100% seguro de que en este mundo hay algún tipo de secreto que no hemos descubierto hasta el día de hoy Así que hoy voy a ponerme a investigar a ver si existe algún secreto aquí en el mundo de los Rainbow Friends Relacionado obviamente con los propios Rainbow Friends Así que voy a tener que ir con muchísimo cuidado a ver si me encuentro alguno y lo voy a espiar sin que se entere de mi presencia Pero hasta que nada chicos y chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y no comentar La palabra secreto si queréis descubrir los secretos de Rainbow Friends ¡Bien! Vale chicos, dicho esto, vamos a adentrarnos dentro del mundo de los Rainbow Friends Y vamos a ver si espiamos a alguno y vemos que clase de cosas puede estar haciendo en el día de hoy Vale, ahí al fondo están los baños A lo mejor hay algún Rainbow Friends en el baño Pero vamos a mirar por aquí primero en este pasillo que es donde más se cruzan los caminos Y donde nos podemos encontrar algún Rainbow Friends ¡Oh, Dios mío! Chicos, ahí está Es hora de Rainbow Friends, miradlo chicos Se está yendo, se está yendo hacia el teatro Vale, tenemos que espiarlo chicos Vamos para allá, vale, tenemos que ir sin hacer mucho ruido Porque como me descubren voy a tener que huir y volver para mi casa Así que vamos a llamarnos por aquí a ver ¿Qué está haciendo? Oh, mirad chicos, ahí está Es hora de Rainbow Friends ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? 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 Acaba de encontrar una trampilla ¿Qué es esto? Estoy flipando chicos Hay una trampilla secreta aquí en el teatro de los Rainbow Friends Vale, tengo que entrar, tengo que entrar, voy a entrar Con cuidado, con cuidado, con cuidado ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ahí está, ahí está Con cuidado, con cuidado chicos Voy a esconderlo por aquí ¿Qué? Es una puerta gigante Acaba de activar ¿Qué? Hay un cofre Chicos, ¿habéis visto eso? Hay una puerta acorazada con contraseña Y esto es como una sala secreta Definitivamente este es el secreto de los Rainbow Friends ¿Pero qué estará haciendo ahora Chucky? O sea, no entiendo nada Vale chicos, voy a esconderlo por aquí Por si acaso lo vemos salir ¿Qué es esto? Hay una sala aquí con colores Mirad, aquí está Blue, Green, Orange, Purple, Red, Yellow Cuidado chicos, que no puede ver Que se va, que se va chicos, que se va Pero, Dios mío Está subiendo Pero, y esto Necesitamos una contraseña para poder abrir esta puerta chicos ¿Cuál es la contraseña? Tenemos que averiguarlo Hay que seguirla, hay que seguirla A lo mejor podemos averiguar ¿Qué no es la contraseña? Dios mío, que no, no Que nos ha cerrado la puerta Ay, que ha puesto, ha puesto la mesa por aquí Bueno, le tengo que romperla chicos A ver, vamos a ver si rompe la puerta O sea, la puerta no Ahí está, a ver, a ver A ver, por aquí no pasa nada Cerramos esto Vale, perfecto Hay que persiguirla, hay que persiguirla chicos Vale, se ha ido por aquí ahora, ¿no? Bueno, está por aquí, está por aquí A ver, a ver, a ver Que se va, que se va, que lo perdemos Que lo perdemos Ah, está ahí, está ahí Cuidado que está cerrando las puertas Vale chicos Con cuidado A ver Está ahí, está ahí, está ahí Vale, creo que está yendo hacia su guarida, ¿eh chicos? Madre mía chicos Que acabamos de encontrar el secreto de los Ritmos Friends ¿Alguien sabía que había una trampaía secreta ahí debajo de la mesa? El teatro Yo no, nunca me había pericatado la verdad Vale, creo que está Seguramente está aquí dentro de los chicos A ver Abrimos la puerta Vale, hay que ser muy sigiloso Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ahora el chico Tiene un papel Tiene un papel en la mano A lo mejor esa es la ponte seña ¿Qué está haciendo? Está comiendo, está comiendo Vale, vamos a secarnos por aquí Con cuidado A ver, ¿qué está haciendo con el papel chicos? Lo está guardando, ¿eh? Vamos a hacer un papel en la barra ¿Qué? Ah, ah, ah Oh, se ha hecho Se ha hecho dormir Vale, chicos Es el momento Tenemos que investigar en la guarida de Orange Pero no podemos hacer ruido Porque si no, lo voy a despertar Y nos va a descubrir Así que Hay que marchar, aquí está durmiendo chicos Hay que ser giroso Comida, comida, comida Vamos, vamos allá, vamos allá Cuidado, cuidado, más y con cuidado Vale, perfecto, perfecto A ver Papel, papel Oh, aquí, 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 aquí A ver Oh ¿Qué es esto? Aquí está la contraseña chicos 5, 2, 3, 8, 4 Vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vale, hasta luego Adiós prigao Vamos, le hemos robado la contraseña chicos Tiene que ir a la contraseña Madre mía chicos No me lo creo Hemos conseguido la contraseña Del secreto de los Rainbow Friends Es 5, 3, 8, 4 Así que ahora lo único que tenemos que hacer Es volver a entrar al teatro Pero hay que ir con muchísimo cuidado No vaya a ser que aparezca Algunos de los otros Rainbow Friends En plan blue, green, purple Vale, hay que asegurarnos al 100% Vale, perfecto No hay nadie por aquí No hay nadie por allá Vale, vale Con cuidado, con cuidado, con cuidado Ahí está Vale Abrimos la compuerta Y a ver Para que nadie nos descubra Tengo que cerrar esto Ahí está Perfecto Cerramos la compuerta Y vamos para abajo chicos Madre mía Esto da muchísimo miedo Parece así como una especie de De onion secreta, ¿no? O algo así O sea Esto parece que lleva Muchísimos años Construido, ¿no? Mirad que hay como ladrillos Así como Musgosos Los colores de los Rainbow Friends Pero lo importante chicos Lo importante Vamos a poner la contraseña Venga 5, 3, 8, 4 Ahí está Se abrió Vamos Madre mía chicos Estamos dentro del secreto de ¿Qué es esto? Chicos Acá salió una araña Cuidado Ay Dios mío Es la que protege el secreto de los Rainbow Friends Con cuidado chicos Le doy, le doy golpes Tranquilos, tranquilos Tengo los puños fuertes Voy al gimnasio Toma araña Ahí está What? What? Vamos para allá Perfecto, perfecto, perfecto Dios mío Esto es increíble Qué clase de Espera, chicos Estoy flipando ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Hay como un montón de Creo que esto Estas son personas que vinieron Al mundo de los Rainbow Friends Y lo han imaginado Aquí Mirad aquí Un esqueleto Aquí hay otro Aquí Un momento Esta es la comida que le gusta A horas de Rainbow Friends Y los bloques de Blue Y las pilas de Green Y Un tesoro Pero mirad cuántas monedas hay ahí Hay un cofre Hay un cali Esto es el dinero de los Rainbow Friends A lo mejor No, a cabezo de Steve por ahí Más cuerpos Más bloques Más comida Más de todo Y Espera un momento Y aquí dentro Creo que esto es lo más importante Chicos Mirad el suelo Tiene todos los colores De los Rainbow Friends Es decir A lo mejor En este cofre Encontraremos El verdadero secreto De los Rainbow Friends ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados Para conseguirlo chicos? Venga Allá que voy A la de tres Una Dos Y tres Madre mía chicos Oro a Tuttiplén Diamante a Tuttiplén Y ¿Qué? Corona Corona de Rainbow Friends Mirad este chica Soy el rey De los Rainbow Friends Tengo la corona De los Rainbow Friends Chicos Este es el secreto Este es el mayor secreto Guardado de los Rainbow Friends Una daño secreta Con un montón De bloques De objetos De cuerpos Y Una corona Me lo voy a llevar Para mi casa Literal Vamos que si me la... ¡Uy! Me pareció otra araña Chicos Con cuidado Con cuidado Vale Ahí está Vale Dios mío Dale Dale golpes Masi Toma Que acaba de salir otra Dios mío Es el mecanismo de defensa Cierra Cierra la puerta Vale Con cuidado Vale Creo que puedo acabar con ellas Es que tengo que acabar con ellas Porque si no Para saber Que alguien ha estado aquí No, no, no Uff 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 Madre mía Tres corazones y medio Dale a esa Masi Dale a esa Vale Que no te toque Que no te toque Que no te envenene Masi Dale Dale Vale Uff No quiere que me lleve la corona Chicos Pero lo voy a conseguir Ahí está Vale Ahora sí No, espérate Me tengo que llevar la... Me tengo que llevar la experiencia Por si acaso Vale Me llevo la experiencia Ok Y hasta lado Vale Bien Perfecto Chicos Nos vamos De la daño Del secreto De los Rainbow Friends Con tres corazones y medio Casi muero Chaval Vale Rompemos por aquí La mesa Cerramos la compuerta Y creo que para que no se enteren De que les he robado algo Vale Vamos a hacer una cosa Bueno No te pongas la corona Masi Guardala por ahí Vamos a volver a la guarida de Orange Donde va a estar Orange durmiendo Le voy a dejar el papel en el mismo sitio en el que estaba Y nos vamos a ir chicos Literalmente Así cuando él se despierte Pensará que todo está bien Hasta que algún día se den cuenta De que van a abrir el cofre Y no hay nada Vale chicos Estamos aquí de nuevo En la guarida de Orange Voy a abrir la puerta Vale Perfecto Estoy aquí Ahí está Ahí sigue Ahí sigue Está durmiendo chicos Tenemos que llegar Tenemos que llegar Con mucho sigilo Vamos allá Vale No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta De nuestra presencia Madre mía chicos Estoy hecho como Un agente secreto Soy ladrón profesional Vale Vamos por aquí A ver si no me equivoco Esto estaba aquí ¿Puede ser? Creo que sí Vale Ahí está Vale Chicos Nos vamos Nos vamos No me lo creo No me lo creo Lo hemos conseguido chicos Venga Hasta luego Madre mía chicos Volvemos para casa Porque hemos conseguido El secreto de los Reboofres Que habéis visto Hemos encontrado un lugar secreto Hasta ahora totalmente inexplorado Y escondido De cualquier persona normal Que ha visitado aquí El mundo de los Reboofres En Minecraft Y me he llevado Un gran botín Tengo 12 lingotes de oro 14 diamantes Y esta corona Que bueno No sé para qué sirve Pero está bastante bonita La verdad Me la voy a llevar De recuerdo Y diréis Pero a ver Malsi ¿Por qué le roban la corona A los Reboofres? Porque ellos son muy siniestros Y se han merecido Que alguien les haga esto Durante unísimo tiempo Porque tenían ahí Muchísimos cuerpos de personas Que vinieron aquí Al mundo de los Reboofres Y que fueron Aniquilados por ellos Así que chicos Hoy volvemos para casa Habiendo descubierto El secreto de los Reboofres ¿Queréis que explore más el mapa? Porque si encontramos Más secretos Decídmelo en los comentarios Porque yo me vuelvo A la plátano villa ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.